Extraordinaria, vamos a platicar con parte del elenco de esta obra de texto que se llama 15 Minutos de Fama. Rafael Santís, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Buen día. Y de este lado también tenemos al señor Palacios. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues a ver, cuéntanos de qué hablamos, de qué estamos hablando con 15 Minutos de Fama. Pues la obra básicamente trata de esta estrella en decadencia que quiere reactivar su carrera a través de un escándalo que por ahí se va a ver en la obra. ¿Cómo se va desarrollando esta historia? Pues en inicio por la desesperación de Esteban Mendiguchía, que interpreta a mi compañero, que es un actor joven, pero está en decadencia debido a excesos, a peleas que ya sabes que no se dan en este medio. Y eso lo lleva al declive y pues además de ser, yo interpreto a Augusto, su exrepresentante y único amigo, pues lo llama porque siempre he sido como fiel a los deseos del amigo y trata de apoyarlo en todo lo que hace. Y en esta ocasión pues no es la excepción. Esta decadencia de este artista, ¿por qué viene? Porque me imagino que tuvo buena popularidad para haber llegado a esos niveles y de repente saber que ya no tiene pues nada. Y volver a retomar la carrera es más complicado todavía para ellos porque bueno, están tratando de recuperarlo y han perdido, ¿no? Exacto. Esta estrella, como lo comentas, tuvo su época de fama, donde salió en películas, salió en teatro, salió en televisión y toda la gente lo alababa. Pero llegó un momento en el que por su actitud, por su egoísmo, todo este mal carácter, fue perdiendo fans, fue perdiendo gente del medio. Entonces ya como que causó un problemita y ya se fue en picadita. ¿Cuántos actores participan en escena? Somos cuatro actores en escena, pero en total somos ocho personajes. Son ocho personajes. Así es. Y esos ocho personajes, ¿qué interacción tienen dentro de esta historia? Pues debido a que justamente idean una forma de reactivar esa carrera, pues no esperaban que justamente llegara un montón de personajes que aquí el compañero pues se había encargado de tener enemistades, ¿no? Entonces participamos Alejandro Palacio Santa Cruz, su servidor Rafa Santis, Nadia Figueroa y Charlie Cruz. Y entonces eso se va desenvolviendo. Además, ¿cómo, psicológicamente, cómo se encuentra este personaje? Porque perderlo todo no es... No, no pasa. Así es, este personaje está, digamos, acabado. El único amigo que le queda, como lo comentó, es mi compañero que actuó aquí, Rafa Santis. Y está, digamos, muy triste, muy solo. Se siente como que esa necesidad de tener otra vez fama y volver al estrellato. 15 minutos de fama, ¿dónde se está presentando y qué días? Nos estamos presentando todos los viernes de junio y de julio a las 8.30 de la noche en Cinema Coyoacán. Que además, por primera vez está haciendo teatro en el cinema. Ya se convirtió a partir del 26 de mayo en Cinema Teatro Coyoacán. Y somos la primera compañía en tener una temporada como tal. Se ubica en Viena 159, esquina Concentenario, en la Colonia del Carmen, allá en Coyoacán. Rafa Santis, director, te agradezco. Y actor también de la obra, te agradezco en el alma. Gracias. Gracias, Marco. Alejandro Palacios, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y bien.